Y mi vida es colocado, y por ir tan colocado, me llevaron esposado, y acabar en ese cuarto, más de una vez abusaron, los tipos uniformados, con el poder en sus manos, me humillaron y vejaron, yo ya les he perdonado, la vida les dará el palo, espera, replica hermano, de como te has comportado, ese bueno ha sido muy malo, y para mi sobre todo, recordar los malos rollos, me pone en mis sitios brother, es de donde vengo, del puto agujero, me libre del miedo, hablo con respeto, hoy los nervios se han calmado, canto desde el otro lado, para lo bueno, para lo malo, los amigos que he encontrado, son de la vida un recado, hombres de palabra hermano, ciego y vago y voy mirando, y lo bueno va llegando, no me desvío ni un grado, logrando lo este es el ángulo, y deje de dar por culo, y otro día se aseguro. No me desvío ni un grado, no me desvío ni un grado,